Chambéan, chambéan, pero no jala Compra toda la Cholambo, a mí me la regala I'm ready to go, but you have been a gang This is the new religion bank, it's latino gang Hello my beautiful people Hoy tenemos el Kia Stinger Que con un precio base de $32,000 Está dando mucho de que hablar Por el diseño, por lo rápido que es Pero será cierto todo lo que está diciendo la prensa? Para eso hay que darle una vuelta Ricardo, ¿cuáles fueron tus situaciones antes y después? Realmente creo que la prensa Es más, lo mismo youtubers Han creado esta burbuja de ilusiones por este carro Y lo han puesto bien arriba Inclusive la gente, sin ni siquiera haberlo manejado Ya tenían una opinión de este carro Y la misma opinión, bien alta Sí, y eso es lo bueno y lo malo de la prensa Lamentablemente caemos a ese círculo vicioso Que por ver las estadísticas, los números Ya damos una opinión de quién es mejor que quién Sí, y eso fue lo que pasó realmente con este carro Y yo también soy culpable de ese círculo vicioso Realmente en el que caemos, como acabas de decir Cuando lo manejé, no era la bestia que me la habían pintado O sea, desde ya digo, este carro es muy bueno Pero no me lo comparan con un M3 Entonces, ¿con qué lo comparas? Hablemos comparables Apenas entras a la página de Kia Ahí mismo tienen Ellos mismos se comparan con otros carros O sea, por cuál es el carro más rápido de 0 a 60 Se comparan con el 440i, el BMW Se comparan con el Porsche Panamera Se comparan con el 640i Y el Audi A5 Buenos carros, ¿no? Y tal vez mucho más caros que esto Y entiendo, pero no sé si los compararía con ese carro O sea, como carro completo No, pero a la misma vez entiendo la estrategia que están haciendo Nosotros que estamos en marketing, en PR Hubiéramos hecho lo mismo O sea, el carro sí les gana a esos carros de 0 a 60 Y son carros alemanes con muy buena reputación Claro Entonces, deben estar súper orgullosos de eso, ¿no? Bien merecido para ellos Claro, no están mintiendo en cierta razón, ¿no? No Y como lo dije en el video pasado con el Genesis Kia y Hyundai están poniendo bastante empeño a mejorar sus carros Los diseñadores de BMW habrían venido Y los carros han quedado muy buenos Sí, sí, sí Pero también dije que tienen mucho que recorrer Claro, como decimos Tiene como que pagar piso todavía Está recién entrando No lo compararía con un Porsche Para nada No, no Un Porsche carro completo se lo lleva a ese carro Sí, se lo lleva de encuentro Se lo lleva de encuentro Tampoco con el BMW 640i Mira, te lo pongo así Un Hellcat puede ser más rápido que un McLaren Pero no significa que es mejor que un McLaren Después de haber manejado este carro por toda la semana realmente Tuve que hacer como un reset a este chip Olvidarme de la burbuja Olvidarme de lo que habían dicho en los comentarios Y realmente creo que este es un muy buen carro Es un carroazo Así que hablemos mejores de los comparables más apropiados Hace poco acabamos de tener el Audi A5 ¿No? Nos lo prestaron Sí ¿Lo compararías con ese? Sí, sí lo compararía con el Audi A5 Y ustedes saben que amo Audi Y me gusta bastante el A5 Fue uno de mis primeros carros Pero creo que este carro le gana Uy ¿Qué? No puedo creer que estoy diciendo eso Pero sí, o sea Wow El Kia tiene muy buena presencia Me encanta el color que nos han dado Las cuatro pipas que están atrás El diseño está muy bueno O sea, no tiene nada que envidiarle a la competencia Mira, estamos en el Stinger, el GT2 Que creo que es el segundo máximo full equipado Creo que el uno que cuesta más caro Que es el que tiene, claro El que tiene tracción a las cuatro ruedas Este tiene tracción trasera Está a 52 mil dólares Pero es un carrazo 3.3 litros V6 365 caballos de fuerza Te responde muy bien Cuando le mete la pata Acelera O sea, te da el torque En bajas revoluciones Es muy juguetón Es muy bueno Sí, es muy divertido Y aquí con el Drive Mode Puedes cambiar las diferentes maneras de manejarlo Tiene cinco Eco, Smart, Comfort, Sport, Custom Nunca había visto tantos en un carro Sí, yo también dije Wow, cuando me lo enseñaron Dije, oh my gosh Por ejemplo El Audi me parece bien simple Pero muy bueno El interior El interior Sí Tienes que agarrar el Prestige Package Para que te dé todo Pero te viene con Head Up Display Te viene con el tablero digital Ah, sí Es muy bueno Tienes el MMI O sea, sí, muy bueno Y los precios son comparables con este carro Sí Ahora, si te interesa más el poder Para eso está el S5 Claro Ese empieza como a 52 mil Y ese tiene 354 caballos de fuerza Y este carro realmente te lo da todo O sea, tienes el Head Up Display Tienes el INSS El Cruise Control Inteligente El Touchscreen aquí en el mapa Tiene muchas cosas Y Kia realmente ha invertido bastante En cómo se ve afuera Porque se ve muy bien Y se ve muy bueno Te da los frenos Brembo Te da las llantas Pilot Sports Y lo puedes comparar con tu BMW Lo puedes comparar exactamente O sea, si quieres el 440 Es 322 caballos de fuerza Pero Si te importan más Los caballos de fuerza Y el poder Aquí es una muy buena opción Sí Pero Ciertas cosas del interior No son tan buenas Y una de las cosas que me di cuenta Apenas entré el carro Fue esto de acá Que se siente demasiado plástico Y lamentablemente Si es un carro de 52 mil dólares Y estás comparándolo Con los carros alemanes En un carro alemán Jamás verás Algo que se sienta así No, no Y eso es algo que realmente A mí un poquito me incomoda Entonces Hay que ser honestos Esa es una cosa que Como que no me llena mucho del carro Sí Sí me encanta cómo maneja Sí Me encanta cómo responde Y me encanta el estilo de afuera Pero ahora Para terminar este video ¿Cuál es tu opinión del carro? ¿Amor o decepción? Buena pregunta ¿Amor o decepción? Amor Me gusta mucho este carro Y vuelvo a repetir Kia está haciendo Kia y Honda Están haciendo un muy buen trabajo Con estos carros Los diseñadores Le están poniendo todo el esfuerzo Y se nota Se nota en el poder Porque es muy juguetón Me gusta cómo maneja Me responde muy bien Pero por 52 mil dólares Creo que tendría que esperar A que se evalúe un poquito Igual siento que la gente Tiene que olvidarse Que es un Kia Porque Kia está aquí Para competir Y le está dando buena competencia A esos carros alemanes Sí, hasta ahora No hemos podido decir Que este es menos Que el BMW o el Audi No, para nada Y está dando mucho De qué hablar Ustedes han visto Cuando he ido A los shows de carros La gente está Que se toma selfies Están muy atentos del carro Porque se ve muy bien Bueno, como decimos Inclusive en su página web El marketing que está haciendo Kia Está muy bueno O sea, para ponerse en cooperación Con esos carros Sí, el marketing está muy bueno Pero bueno Ustedes, ¿qué piensan? ¿Amor o excepción? Eso es lo importante Eso es lo importante Escriban sus comentarios abajo Yo soy Sue Él es Carlos Y nosotros somos Autocultura Al lado, gente ¡Suscríbete al canal!